El Real Madrid suspende los conciertos en el Santiago Bernabéu previstos para este 2024 y los ha reprogramado para el próximo año. Lo ha hecho con el fin de verificar el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente, ha informado el club a través de un comunicado. Por el estadio recientemente remodelado han actuado este año estrellas como Taylor Swift, Luis Miguel o Karol G. Conciertos que han estado marcados por la polémica, por las quejas de los vecinos, afectados por el ruido y las aglomeraciones de miles de personas. José Manuel Paredes, presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu. Todos y cada uno de los conciertos han superado los límites, todos. Además están utilizando una licencia que no les cubre, porque utilizan licencias excepcionales. Cuando tienes más conciertos que partidos de fútbol, lo excepcional empieza a convertirse en la norma. Las medidas que había acordado el Real Madrid con el ayuntamiento han sido insuficientes, reclaman los vecinos, que seguirán peleando para que el estadio acoja solo eventos deportivos. Confiamos en que la justicia al final nos ayude no solo a conseguir un cese temporal de las hostilidades, sino a que la situación se resuelva de forma definitiva. Entre los residentes de las inmediaciones del estadio hay opiniones diversas. Estoy absolutamente en contra de los conciertos. Todo lo que no sean eventos deportivos, en un estadio de fútbol estoy absolutamente en contra. Yo lo escucho por la noche, desde la cocina que se escucha muy bien, y no me parece tan molesto. Hay partidos que son muchísimo más molestos. La suspensión de conciertos afecta a artistas como Lola Índigo o Aitana. Esta última compartía así la noticia a través de redes sociales. Me da mucha tristeza deciros que todos los conciertos del Bernabéu se tienen que cancelar o posponer. Los artistas anunciarán próximamente el cambio de fecha. Y en el caso de Aitana ya ha confirmado que sus conciertos se celebrarán los días 27 y 28 de junio del próximo año.